¿Ya viste que los muñequitos del Dr. Simis se han vuelto icónicos en los conciertos? En este video te mostraremos algunos artistas que han amado a sus Simis y otros que no tanto. Dentro de los Simis mejor recibidos están el que recibió a Aurora. Este fue el primero que se aventó y el que empezó la tendencia. Desde entonces famosos como Rosalía, Karol G, Lady Gaga y Coldplay han recibido sus peluchitos y hasta se han tomado selfies en el momento junto con todo el público. Ahora vamos con los que fueron más sangrones con los Simis. Acá te mostramos videos nada lindos de Alejandro Fernández, José Madero Expanda, el vocalista de Café Tacuba y hasta Dua Lipa. Esta última recibió un montón de Simis y los empezó a patear para tirarlos del escenario. Así que obviamente todos se le fueron encima y días después tuvo que aclarar que no era odio, sino que los había pateado fuera de su vida para que no se fueran a tropezar sus bailarines. Ahora cuéntame si tú crees que está bien o está mal aventarle cosas al escenario a un artista.